Pues el equipo que estamos usando para esta pesca es un carrete Pen Fierce número 3, es un 6000, es la nueva versión de los carretes Pen Fierce, ahí está, la vara, la caña como ya saben es la Chase Pier Oggle Steak Select Insure de 7.6, tengo un Sedal Power Pro de 30 libras, tengo monofilamento, pedazo de monofilamento de 30 libras, tengo una presilla, a mucha gente no le gusta, si a usted no le gusta, pues no la amarre, y hoy estamos usando un Crystal Minot Mac, un Mac Crystal Minot, pero este es de 105, este es un poquito más chico, color sardina, ahí está, es azul plateado y con unas pintas negras a los lados. Oh amigo, ya me picaron. Ahí está, amigos. Ahí está. Miren, amigos, primera atrapada, una truchita. Pues ahí está, amigos, vamos a soltarlo, ¿ok? Ahí se fue. Súper. Pues lo que estamos haciendo es caminando por toda esta orilla, amigos, y tirándole lo más lejos posible. Ahí atrás está. Al parecer la marea está subiendo. Ahí está, miren, amigos, ahí está. Guau, un robalo, amigos, un robalo, amigos, ahí está. Un robalito, amigos. Parece chico, amigos, ahí está. Bueno, es una trucha, amigos, es una trucha. Otra trucha, miren esto, qué clase, qué clase pedazo de trucha es, amigos. Miren eso, amigos. ¿Ven? Guau, está súper grande. Pues, una vez más, son las 7 de la mañana, 7 y media, y aquí estamos. Ahí está, amigos. Miren. Miren qué buena trucha es, amigos. Miren eso, ¿ok? Por allá está el Skyway, para que tengan una ubicación donde estoy. Allá está el puente. Y son las 7 y media de la mañana, ahí está. Buenísima, amigos, buenísima. Allá veo un puñadito de sardinas. Voy a subir un puñadito de sardinas. I racing con un puñadito de sardinas. ¡Ahí está, amigos! ¡Wow! ¡Ahí está, amigos! ¡Un robalo! ¡Ahí está! ¡Un robalo, amigos! ¡Wow! ¡Está caminando bien, amigos! ¡Este debe estar bueno, amigos! ¡Este robalo está bueno, amigos! ¡Ya se cansó ya! ¡Ahí viene! ¡Este robalo está bueno, no ha enganchado mal, pero ya está ahí está! ¡Wow, amigos! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Pues aquí estamos ya, amigos! ¡Pues ahí está con el Yosuri este! ¡Miren, amigos! ¡Para ustedes, amigos! ¡Wow! ¡Súper, amigos! ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Para ustedes, amigos! ¡Ahí están! ¡Ya! ¡A esta hora y capturando robalos, amigos! ¡Pues vamos a soltarlo! ¡Ahí va! ¡Súper, súper! ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está, amigos! ¡Miren esto, amigos! ¡Una barracuda, amigos! ¡Chiquita! ¡Aquí, en la Bahía de Tampa, realmente no se ve mucho! ¡Así que esto es una captura súper rara aquí! ¡Sé que en la zona de Miami, en la zona del este, están ahí demasiadas! ¡Pero aquí es una captura súper rara aquí en la Bahía de Tampa! ¡Ahí está! ¡Súper! ¡Pues vamos a bordear aquí! ¡Vamos a bordear esta matica aquí! ¡Y tirar desde este lado! ¡Aquí atrapé buen robalo el otro día, amigos! ¡Ahí traigo algo, amigos! ¡Ahí traigo algo, otro más! ¡Wow, amigos! Pues he cambiado para un señuelo dorado y me ha dado un gran giro la pesca ahora ahora son barracudas de una captura súper extraña ahora ya son barracudas aquí ahora miren, miren, ahí está es otro MAC Crystal Mino Yosuri ahí está ahí está ahí ya se va ahí está, amigos ahí está tremenda trucha, amigos miren eso wow está súper bella, amigos miren eso, amigos miren eso, amigos miren qué clase de tamaño tienen esa trucha la que majeste a ahí está amigos miren miren qué belleza para ustedes amigos vamos a soltar ahí está amigos viene buscando para abajo de las matas un robalito amigos ahí está mírenlo dímelo pero ahí está amigos ahí está amigos el robalito que hice pero ahí está que estábamos buscando amigos ahí está vamos a soltarlo recuerden que está chiquito y bueno ya se fue